¿Qué hago acá? La puta madre. Marquill, sálvame, pelotudo. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Estos son más retrasados. Encima me estoy cagando. ¿Qué hago con mi vida? Yo quería ver vídeos de BZ777. Me duele el corazón de que me aplauden estos humanos. Me estoy quedando mondocho.